Presidente, se va a llevar a cabo un cabildo abierto. ¿En qué consiste esto? Bueno, el cabildo abierto es una intervención de la comunidad en general para que ellos puedan participar de todas las inquietudes que tienen hacia la empresa de prestación de servicio, en este caso en Dupar. Y de esta manera puedan cada uno hacer sus intervenciones a las inscripciones previas que se han hecho ante el Consejo de Dupar y expresar de una manera sus inconformidades a la prestación de este servicio que es el agua. ¿Solo inconformidades nada más? Además de la prestación del servicio, vamos a tratar el tema del cambio de los estatutos de la empresa. ¿Qué se espera cuando ya termine este cabildo abierto? ¿Cuáles son las conclusiones que se esperan que se lleven a cabo? Bueno, se van a llevar unas conclusiones específicas que en el recinto del Consejo, siete días después, como lo dice la ley, para llegar a unas conclusiones sobre las posibles medidas que se van a tomar en este caso. ¿Exactamente cuándo empieza y quiénes pueden asistir, presidente? Empieza el martes 30 de abril, el cabildo, a las 9 de la mañana, en la Biblioteca Departamental. Puede asistir toda la comunidad en general, los gremios, las asociaciones y todos los ediles. ¿Ya hay algunas preguntas ya, formularios ya inscritos? Bueno, las inscripciones se cerraron el 24 de julio y bueno, ya se inscribieron un total de 37 ponencias, que son las que van a participar en el día. Cada uno tiene un tiempo estimado de cinco minutos para poder hacer su recorrido en todos los aspectos de inquietudes, dudas hacia la gerencia de Endupar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!